Hola y bienvenidos a Perú Show, una de las atracciones más llamativas de cada copa del mundo es la mascota que también es una forma de representación de la cultura de cada anfitrión. En ediciones anteriores de la copa del mundo, por ejemplo, en el último mundial, la mascota fue un lobo antropomórfico con los colores de la camiseta de la selección rusa y cuyo nombre significa pequeño goleador. Este se impuso sobre un tigre como la representante oficial para llegar a la elección del lobo. Primeramente recabamos la preferencia de los niños rusos mediante una encuesta en línea, explicaron desde la FIFA, y el diseño fue propuesto por estudiantes universitarios. Este último viernes, en la apertura del sorteo, se presentó a Laeb, que será la mascota del mundial de Qatar 2022. ¿Pero qué significa Laeb? El nombre oficial de la mascota es Laeb, ya que responde al idioma original del organizador, como se acostumbra en cada cita mundialista. El personaje animado, así bien parece que es un fantasma que recorre la ciudad y se va reencontrando con las distintas mascotas de ediciones pasadas. En realidad, representa un turbante que es un clásico de la cultura árabe. Su significado es la liberación, tal indica la traducción de su nombre. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta la nueva mascota? Hazlo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.